Bueno, pues buenos días a todos y gracias por venir a esta inauguración de LEM de aquí de la costera y pues dar las gracias a las asociaciones vecinas y a LAMPA del colegio que han sido los que lo han realizado, los promotores de todo esto y siempre pues dirigidos por José Honoris que ha sido hecho en su y a las figuras y la donación siempre nos va a poder realizarlo. Así que, muchas gracias a todos. Queda inaugurado. Así ha quedado inaugurado el Belén de la Pedanía de la Costera, que este año les ha valido el tercer premio del concurso de Belénes convocado por el Ayuntamiento. Un nacimiento que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Asociación de Vecinos y a la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Unitario de la Costera. Para tan especial ocasión no han faltado los polvorones y dulces navideños para celebrar estas fiestas mientras pequeños y grandes admiran el buen resultado del portal de Belén de la Costera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Christ the Savior is born